El día de ayer el Congreso local del Estado Hidalgo rechazó el tema del aborto, antier el Congreso aprobó la ley de amnistía. El tema del aborto es un tema que usted no se ha pronunciado a favor ni en contra, sin embargo, la ley de amnistía implícitamente, afortunadamente, ya protege a las mujeres cuando puedan abortar o cuando quieran abortar y decidan o no hacer de ella de sus cuerpos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Pues lo mismo, que en ese tema, como genera mucha polémica, no quiero meterme y ofrezco disculpas, porque ya tengo bastantes asuntos que atender. Sobre eso hay que ver cómo es concebida la ley de amnistía, hay que analizarla bien. Yo le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez que venga aquí con ustedes y que les ponga, a ver si se puede el lunes, que venga el consejero jurídico también, Julio y Sherry, los dos, para informar qué contempla y así tener más información. Gracias. Gracias.